Con el arquitecto de la casa, con el señor, o sea, todo es por dinero. Cuando le toca a ella pagar, me entran broncas para no pagar. La actriz mexicana Laura Zapata está dando mucho de qué hablar las últimas semanas, pues a este punto estamos siguiendo la tremenda polémica en torno a Cintia Claypool y ella, que en otro video te mencionamos. Así que puedes echar un vistazo a lo que sucede entre esas dos actrices. Pero ahora no, 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 se trata de su pleitito, sino que en sí la llaman un poco alborotadora por otras cosas. Pregúntenle al periodista Gustavo Adolfo Infante, quien en su programa de primera mano sorprendió a todos, pues no se censuró nadita a la hora de hablar sobre la actriz Zapata. ¿Qué dijo? Con el título del video ya te puedes dar una idea, ¿sí? Pues en la transmisión en vivo hablaban sobre la hermana de Thalía y el pomo a sus 68 añitos, se sigue viendo hermosa. La vida y no todo el mundo ha llegado a la edad que tengo yo en este momento. Muchas compañeras mías y compañeros queridos se han quedado en el camino. Habla de la madurez y que es una gran experiencia, pero luego hizo una referencia algo llamativa. Y así es la vida, no, no, imagínate, te amargas, te cortas las venas o te operas como ya sabes quién. La verdad, las cosas como son. Pero, uff, habló de Ninel Conde y su poderosísima belleza que se trae a su edad. Y es que la actriz se pagó un buen cirujano para lucir así. Cuando la vi ahora con este nuevo rostro, yo dije, yo quiero ir a ese doctor. De hecho, que el abra Zapata bromeó sobre que le pase el contacto de ese cirujano para unos arreglitos. O sea, cuando encuentre a alguien que vale la pena, este de Ninel Conde me parece re bueno tú. Ya cuando hablaron de su hermana Thalía y sus retoques, Laura no dudó nadita en hacer un comentario. Mi amor, la gente siempre está tratando de ver qué te hiciste, qué te jalaste, qué te pusiste. Y si tú te enganchas en ese tipo de cosas, pierdes tu vida. Los conductores empezaron a hablar sobre la disposición para acudir al cirujano por los retoques. En eso, una de las conductoras mencionó que también se necesita presupuesto para eso. También hay que tener presupuesto. Ah, claro. Eso sí creo. No creo que sea barato ese doctor. Exactamente. Hay gente que no le gusta pagar. ¿Qué? ¿Qué? Si sí prestaste atención, Gustavo dio su cucharita. Hay gente que no le gusta pagar. Cuando las conductoras dijeron, por ejemplo. Así es. Por ejemplo, ni en el córner. Ah, caray. La misma ni en él. No dudó en decir que Laura sería una de las personas que no le gusta pagar. ¿Por qué? Tuve todos los problemas que ha tenido. Con el del carro, porque un día sacó el carro cuando no podía circular. Entonces otro carro lo sacó. Con el mecánico que no le entregó. Con el arquitecto de la casa. Con el señor. O sea, todo es por dinero. Pero cuando le toca a ella pagar, me entran broncas para no pagar. ¿Será que sí es así? Bueno, por las recientes controversias sí da para pensar. Pues con la polémica conflicto y el cómo se tunden una a la otra lo veré. Y es que hay unos secretos que poco a poco salen a la luz. ¿Hasta qué punto llegará? Te leo en el siguiente video muy durita.